Música Mira que pera luna Ya nadie lo surge en Colombia Mira nuestro futuro Que nadie lo surge en Colombia Música Mira que pera luna Que nadie lo surge en Colombia Mira nuestro futuro Que nadie lo surge en Colombia Música 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 Mira que pera luna Que nadie lo surge en Colombia Música Música Mira nuestro futuro Música 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 Música